Sabor en Tarima Con Charan Salsa aquí gozando en BB Kings Espectáculo con tres orquestas Para bailar y gozar Porque mucha risa Yo no me puedo guardar Yo no me puedo guardar Y no me puedo guardar Yo nada me dan risa Mucha risa Yo no sé lo que me pasa Cuando, 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 cuando No puedo contener No tengo que sentir Yo hay que ser algo extraño Y serán a por ellos Pero lo vi insistito, porque poco me coloco, y por eso te incomodo, el trauma que te deshijo, para alegrar la tragedia, marcada siempre está, y esta caraca, pero no te muero, porque nunca la voy a avisar, de mi risa, yo no lo puedo aguantar, pero tu cara, tu cara me da risa, de mi risa, mucha risa, se va a dar el sobre, pero mamita mira, caramba, la playa, de mi risa, me da 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 risa, de mi risa, de mi risa, me da risa, me da risa, me da risa, del combo que te encanta, remata la cara, mira que hay más quejo, de mi risa, me da risa, pero que mira, que mira a tu cara, power una pena, que espera, mira, ¡Gracias por ver el video! 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 Música Música Música